Con nosotros participarás en un programa para iniciar ya en la universidad tu preparación para ser enfermero interno residente. Así, empezarás a entrenarte para lograr una plaza en el sistema público de salud. ¿Quieres trabajar en un hospital? Esta es la primera puerta. Orientados a que sepas hacer enfermería desde primer curso. Porque saber manejar la práctica desde primero es la forma para aprovechar mejor las prácticas externas en centros de salud y hospitales. Nuestros alumnos no solo miran lo que hacen los profesionales de los que aprenden, sino que desde el principio saben lo que tienen que hacer y lo ponen en práctica. La práctica es la segunda puerta. Los expertos aseguran que la capacidad de comunicación y manejo de las relaciones humanas son claves para ser un destacado profesional de la enfermería. Por eso, te ofrecemos formación complementaria para mejorar tu capacidad de comunicación y asistencial con los pacientes. La tercera puerta es mejorar tus capacidades personales. ¿Quieres estar preparado para trabajar fuera de España? Esta es nuestra propuesta. Formación complementaria en inglés desde primero para mejorar tu nivel. Formación en inglés especializado para enfermería desde tercero. Oportunidades para realizar prácticas de enfermería internacionales. La cuarta puerta abre fronteras. Y por supuesto, las cuatro puertas que te ofrecemos están incluidas en la matrícula.